Aunque usted no lo crea, hay elementos en el villano de Bane que permiten comprender ciertos fenómenos propios de la pandemia, por lo que en este segundo capítulo resulta necesario traer a colación a un conocido villano de la DC Comic. Por cierto, si deseas comprender el método heurístico utilizado en esta serie de videos, te recomiendo ver la introducción del trabajo dedicado a Flash. Ciertamente, Bane no es esa aberración de 1997 que aparece bajo la dirección del cineasta Joel Schumacher. De hecho, Bane es un gran villano. Retomando el punto, Bane es un gran villano tanto por su fortaleza física como por su intelecto. De hecho, es un sujeto imparable conocido por quebrar la espalda de Batman en el arco de la historia Nightfall y que por ello es llamado el hombre que rompió el murciélago. En la lista de IGN de los 100 mejores villanos de cómics de todos los tiempos, Bane aparece en el número 34, lo cual es para considerarlo como un excelente villano. Así también, el virus que asoló al planeta sería el archienemigo de un occidente que se vio totalmente diezmado por el poder del patógeno de Wuhan. Para el presente análisis, me interesa que se vea cómo Bane simboliza los cinco puntos que deberías atender para comprender la sociedad pandémica. Así que presta atención, voy tabla. Si miran por la ventana, hay tabla. Este primer punto requiere un desdoblamiento en el análisis. Primero se observa que el origen de Bane tiene similitudes con otro personaje de ficción, Edmond Dantes, el protagonista de la historia de Montecristo. La infancia de Bane y su vida adulta transcurrieron detrás de las paredes de Peñaduro, una infame prisión ubicada en Santa Prisca. Aquí es donde hay dos lecturas a realizarse. En primer lugar, las nuevas generaciones vienen al mundo bajo un sistema de confinamiento en el cual el poder ha compelido que cada hogar sea una prisión para el ciudadano promedio, donde el disciplinamiento bajo premisas médicas sale a relucir en cada directiva política. En segundo lugar, el poder de Bane en la trilogía de Nolan genera que la ciudad gótica quede en confinamiento, al igual que el poder de COVID genera el aislamiento total de las ciudades. Los jefes carcelarios observan que Bane sobrevivió al encierro demencial en el que estaba. Los dueños de la prisión toman nota de ello y lo obligan a convertirse en sujeto de prueba para una droga conocida como Venom, que había matado a todos los que la habían probado. El Venom casi lo mata a Bane, pero sobrevive e incrementa su fuerza física. Lo único malo es que debe inyectarse el Venom cada 12 horas, a través de un sistema de cables que se bombean directamente en el cerebro. De caso contrario, sufrirá los efectos secundarios que son debilitantes para su propio ser. Sobre este punto, y sin entrar en teorías propias de Fox Mulder para evitar el cierre definitivo de mi canal, lo cierto es que la pandemia generó un colapso económico y sanitario que a la postre se tradujo en una carrera comercial por introducir al mercado la inoculación de ciertos inyectables bajo marcas tales como Sputnik V, Covizid, Sinopharm, AstraZeneca. Ciertamente, y según las fuentes científicas de historyofvacunation.org, el desarrollo de una vacuna es un proceso largo y complejo que a menudo tarda de 10 a 15 años e involucra la participación combinada tanto de organizaciones públicas como privadas. El sistema actual para crear, probar y regular vacunas se creó durante el siglo XX, cuando los grupos involucrados estandarizados y sus procedimientos y reglamentos quedan ya fijados definitivamente. Si en solo meses ya hay en el mercado un producto cuyo tiempo de experimentación impide saber si va a generar o no alteraciones a futuro en la vida del hombre, cada uno sabrá luego interpretar si los vacunados son acaso sujetos de prueba. Más allá del paralelismo que se podría trazar entre aquellos criminales que encubren su rostro, tal como se ha visto en tiempos de pandemia, donde no pocas veces los delincuentes han aprovechado estas circunstancias para sus fechorías, hay un tema que resulta trascendental indagar justamente sobre el villano de DC Comic. En la trayectoria de Bane, este se hace con el control de Ciudad Gótica. Bruce Wayne le entrega el manto de Batman a John Paul Ballet, también conocido como Azrael. Utilizando un sofisticado traje de combate, en lugar de aquel tradicional uniforme de Batman, es que Azrael lucha y vence a Bane. Y la forma de realizarlo fue cortando los tubos que bombean el veneno al torrente sanguíneo de Bane, dejándolo totalmente debilitado. Ciertamente, la máscara en tiempos de COVID-19 ha sido el barbijo, también conocido como máscara quirúrgica, mascarilla, cubrebocas, tapabocas, lo que promovió la idea global de que tal elemento salva vidas. Al igual que con Bane en sus inicios, es la máscara la que otorga una garantía de vida a quien la aporta. Y para evitar la censura de YouTube, comparto el tutorial de cómo usar el barbijo. Espero que estos conocimientos de un gran defensor de los derechos humanos que siempre se mostró a favor la vida y la libertad desean de utilidad hoy día. Bane proclama que es inocente de sus crímenes pasados e insta a Batman a que detenga la casa sobre él, similar a cuando en su momento China, mediante su auditoría interna sostuvo que no poseía responsabilidad internacional alguna. A continuación, Bane sale de Gótica para comenzar la búsqueda de su padre. La búsqueda de Bane lo regresa a Santa Prisca. En su búsqueda de pistas, Bane le pregunta a un sacerdote jesuita sobre el paradero de su progenitor. El sacerdote le explica que hay cuatro hombres que pueden ser su padre. Un revolucionario de Santa Prisca, un médico americano, un mercenario inglés y un banquero suizo. Mientras buscaba al hombre suizo en Roma, Bane se encuentra con la liga de los asesinos y finalmente Bane impresiona a Russell Gould, que lo elige como su heredero. Un honor que previamente le había dado a Batman. Así ya el día de hoy se busca la paternidad del virus que diezmó el planeta. Actualmente se barajan las más diversas teorías. Desde que el virus no deriva de ninguna cadena genética utilizada previamente, hasta que involucra responsabilidad del gobierno chino. Ante esto, cito las dos fuentes consultadas para que usted, mi buen suscriptor, pueda leerlas detenidamente. El filósofo, sociólogo y crítico cultural esloveno Slavoj Zizek, en uno de sus ensayos, destaca sobre Bane. Incluso si Bane carece de la fascinación del Joker de Heath Ledger, hay una característica que lo distingue de este último. Amor incondicional, la misma fuente de su dureza. En una breve pero emotiva escena, vemos cómo, en un acto de amor en medio de terribles sufrimientos, Bane cuida a la pequeña Talia, sin importarle las consecuencias y pagando un precio terrible por ello. Fue golpeado en cada pulgada de su cuerpo mientras la defendía. Karthik está totalmente justificado al localizar este evento en la larga tradición desde Cristo hasta el Che Guevara, que exalta la violencia como una obra de amor, como en las famosas líneas del diario del Che Guevara. Déjeme decir, con el riesgo de parecer ridículo, que el verdadero revolucionario es guiado por un fuerte sentimiento de amor. Es imposible pensar en un revolucionario auténtico sin esta cualidad. Lo que queda de manifiesto es que fue el COVID una verdadera revolución para la sociedad y se legitimó bajo la premisa de que el sufrimiento y el sacrificio eran una obra de amor hacia los que más ama uno. Valga la redundancia en este punto, cada quien podría ser escéptico y considerar que todo ha sido un artificio para manipular a la población por parte de un gobierno hegemónico y de izquierda, incluso sanguinario y asesino como lo fue el propio Che Guevara. Lo que resulta innegable aquí es que el mensaje que revolucionó a todo un planeta se cimentó bajo la idea de la autoinmolación en pos de salvaguardar aquellas vidas que uno realmente ame. Y vaya que es así si se observa que en la ficción de Nolan, Bain promueve una dura crítica al sistema capitalista. A los opresores de generaciones que los han mantenido sometidos con promesas de oportunidades y se las devolvemos a ustedes, el pueblo. Claramente que el espíritu revolucionario en nombre del amor se haya inscrito tanto en la ficción como en la realidad, aunque luego uno podría discutir si efectivamente dicha revolución, que nada tiene que ver con el verdadero amor cristiano, ha terminado favoreciendo al régimen de oriente, al metacapitalismo de occidente, o acaso sea simplemente la consolidación del globalismo. Hemos llegado al final del video, por lo cual no te olvides de dejar tu like y tu compartida. Recordá que tanto este canal, como los ensayos que escribo, las columnas semanales, las reflexiones diarias, mi próximo libro, las tareas dentro de la fundación y la radio, dependen de tu ayuda. Por eso, si podés y está en tus posibilidades, te pido que te unas como miembro del canal, ya que eso me permitirá continuar con todas las labores y estaré eternamente agradecido con vos. Cualquier tipo de dudas, sugerencias e incluso insultos que nunca faltan, por favor, házmelos llegar por mensaje privado en Instagram. Por último y no menos importante, decime qué eres o villano te gustaría ver en el futuro en este tipo de episodios. Me despido entonces con un mensaje de nuestro buen amigo Batman. Puede que sean borrachos, Robin, pero también son seres humanos y debemos salvarlos.